hola soy arde y bienvenidos a mi canal esta vez vamos a hacer un fanal con esta cera parafina de 56 y esta otra en rosa que son restos de otras velas flor seca no sé si utilizaré esta al final o utilizaré nube ya veremos aceite para desmoldear es hacer aceite corporal valdría vaselina y esto es el molde contramolde y el molde exterior bien vamos a esperar a que se funda la parafina ya está fundida y vamos a untar de aceite corporal o vaselina líquida nuestro molde hexagonal en este caso y es de aluminio por la parte interior toda la superficie que no se os olvide ningún huequito así más o menos y ahora la parte interna del molde contramolde y por la parte exterior de esta donde va a estar en contacto con la cera un poquito más de aceite así bien lo primero vamos a echar una capa en interior del molde para sellar para intentar sellar yo tengo un poco complicado porque la mesa no es totalmente lisa a ver cómo me las apaño un primer una primera capa ya hemos dejado de enfriar esta primera capa y volvemos a echar cera bien vamos a hacer una base gordita de cera en color verde porque el contramolde es bastante más corto que la parte externa bueno ahí me salió un poquito de cera pero nada ya se ha secado después la retiro y la vuelvo a fundir seguimos vertiendo cera he estado comprobando de que no se me escape así un poco más ahí ahora echamos toda la cera que tenemos y dentro ya he retirado la parte que se había escapado bien y dejamos enfriar esta parte mientras limpiamos nuestro recipiente y vamos a poner a calentar a fundir está un trozo de esta parafina de color rosa cortamos con un cuchillo está un poco dura aprovechamos las gritas y en las gritas pinchamos el cuchillo ahí ya tenemos ya veis está con eso la ha ido perdiendo un poco de color y le añadimos parafina sin color totalmente ya os digo sin color nada tenemos fundida ya veis que se ha secado la base en verde colocamos el contramolde la parte interior del molde dentro del exterior bueno lo clavamos un poquito en la cera y a ver si tenemos suerte de que no se nos escape nada de esta cera rosa si se escapa un poco para adentro no pasa nada bien vamos vertiendo poco a poco y bueno si hay una pequeña fuga hacia adentro bueno pues sujetamos bien la parte el contramolde esperamos a que se vaya enfriando esta capita sujetamos un ratito ahí un poquito de presión y ahora vamos a verter el resto de nuestra cera bueno no toda solo la mitad hasta la mitad del molde ahora veréis que se va a ver una pequeña un poquito vamos echando así poquito a poco no vayáis rápido sigue perdiendo cera bueno no hay problema vamos a dejar que se que se seque definitivamente esta capa interna habrá que esperar un poco lo que necesitéis esperar si tenéis este molde claro esta es ya su molde un poco ya tiene unos cuantos añitos pero bueno quería traerlo al canal bien he dejado que se hiciera la capita dentro ya se ha enfriado ya he esperado un ratillo y ahora sí vertemos la cera hasta más o menos la mitad del molde ahí bueno se me ha acabado me ha llegado hasta la mitad con lo que tengo que fundir más parafina transparente sin añadirle ningún color y la de color rosa bueno aquí tengo un trocito que voy a aprovechar que se ha debido caer una gotilla por fuera ahí y ahora la rosa así ya se ha fundido y vamos a verterlo pero sin llegar al borde no queremos llegar al borde del fanal eh por qué porque es un poquito más dificultoso a la hora de desmoldar ahí queremos le hemos dejado como un centímetro antes de la super de que de llegar a la al final del molde voy a cortar trozos de esta flor seca que he secado yo es paniculata o nube se le conoce aquí imagino que el resto del mundo tendrá mil nombres ahí y vamos pinchándolo porque la cera aún no se ha enfriado y nos permite hacer esto me tengo que decir que esta esta flor eh la he secado demasiado eh ya tiene un pues nada tiene un par de meses pero se ha secado mucho nada colgada eh boca abajo en un sitio oscuro y se os seca perfectamente ya veis estoy terminando de recubrir toda la parte superior ahí más o menos pero ya veis que se sueltan las flores que es increíble eh no le he puesto la la hortensia porque se se deshacía más ya vamos a a quitar el desmoldar eh esto es preferible sacar primero la parte interna del molde cuando aún está un poquito templado pero yo no he podido hacerlo no he tenido el tiempo para poder hacerlo he dejado que enfriara completamente una noche y ahora para quitar la parte interna lo que nos ayudamos es con la pistola de calor eh nos dirigimos sobre todo hacia las paredes de del molde bien aquí 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 quitamos se ve que estaba bien clavada ahí y bueno que nos queda meter esta velita de té dentro de nuestro fanal y ya veréis que bonito queda si no le queréis poner las flores secas arriba no se las pongáis yo le he puesto un adornito de de encaje y listo muchas gracias por verme por seguir ahí darle un like chao